Yo, como no pasa la rumba buena de los solares mama, dice que Willy Pasan los días, pasan las noches, pasan la gente, pasan los coches Pasan las horas y los minutos y los momentos y los segundos Pasan los trenes y los aviones, pero no pasa mi amor por ti Pasa la luna, pasa la historia, las cosas pasan, pasa una novia El tiempo pasa, pasa y no vuelve, pasa la nube, pasa y no llueve Pasan las aguas, pasa el verano, pero no pasa mi amor por ti Pase lo que pase, estaremos juntos, nada ni nadie lo impedirá Porque nuestro amor es amor bendito, amor del bueno, amor de verdad Pasarán mil años y nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre Pasa lo bueno, pasa lo mal, pasa el deseo, pasan los barcos Y todo pasa, pasa volando, y todos pasan, pasan de largo Pasa un milagro, pasa el pasado, pero nunca pasa mi amor por ti Pasan los días, pasan los días, pasan las noches, pasa la gente Pasan los coches, pasan las horas y los minutos y los momentos y los segundos Pasan los trenes y los aviones, pero no pasa mi amor por ti Pase lo que pase, estaremos juntos, nada ni nadie lo impedirá Porque nuestro amor es amor bendito, amor del bueno, amor de verdad Pasarán mil años y nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre Pasan los días, las noches, la gente, los coches, los caras de payaso Las pitas de fantoches, los trenes, los camiones, los poemas, las canciones Los buenos rapos, las malas intenciones El invierno, el verano, culano, quien me engano Pasan los novios agarrados de la mano Pero lo que yo siento por ti jamás, que va, eso no pasa, eso no se va mamá Lo que yo siento no pasa y no pasa Esto es una promesa, esto no es una amenaza Lo que yo siento no pasa y no pasa El amor nunca muere, solo que cambia de casa Lo que yo siento no pasa y no pasa Pero al que no quiere encanto, que le da entre tazas No se compra ni se vende, ya tú a ver Este amor es para siempre, dímelo otra vez Lo que yo siento no pasa y no pasa Lo que yo siento no pasa y no pasa Lo que yo siento no pasa y no pasa Pero si nos amaremos, porque nuestro amor es amor eterno No se compra ni se vende, nuestro amor es para siempre Oh, 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 yo sé Oh, 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 oh Gracias.